Estoy viviendo en otra realidad Danseando la noche, durmiendo de día Como los búhos, yo solo salgo para cazar Mis ojos vieron sus heridas En sus rostros lastrados Vendí mi alma al diablo y me entregué a la ira Miradas escondidas entre las sombras Me esperan a ciegas, a mi el león Entre panteras, hago y deshago el horario La mirada del ebrio Celebro el calvario A la hoguera todo mi amigo El descalabro Los pasillos más estrechos Se me hacen anchos y viceversa Si me buscas me encontrarás muy pancho En el despacho de la derecha Abriendo sobres y robando tarjetas No soy discreto Encierro secretos Rotas las grietas de un loco alocado Actuando con la máscara de la mueca No me mires No me observes Soy la sombra en la luz El demonio en ciernes Soy el fracaso, el suspenso El esquizofrénico que duerme al raso Pululando todos los días por su vaso Soy preso No el físico, el mental De lo que no puedes escapar Olvidé de donde vengo Los récords de mi DNI Hubo un momento en el que corté mis raíces Y el árbol se derrumbó Guardo en mi vientre lombrices Me devoran desde dentro Engulleron mis recuerdos Y crearon un vacío En el que todo se me hace tanto Que ya ni me siento Beware of them with nothing to lose ¡Gracias! 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 ¡Gracias!